¡WOW! Hola que tal amigos de YouTube, a ver si hay que ver el video de este video de un nuevo gameplay Y bueno Games, hoy les traigo el video de un nuevo super mod, otro maravilloso super mod ¿Ve? Esta como que laggeado hoy ¿Esta era el mod? No se, a mi me causa lag Ya bajo la dificultad por ahora Unas cuantas cositas que ya tengo apagadas No se pero yo lo veo un poco laggeado Creo que es porque tengo, ah si 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 es que tengo, quiero hacer una review de muchos pero muchos mods Que tengo listos, preparados, los tengo aquí guardados, debe ser por eso que son pesadísimos O tampoco muchos, son como 10 mods y en si total es mucho Y descomprimidos aún más, claro Y bueno, empezamos con la review de este maravilloso super mod que se llama Samurai Mod O Ninja, o como ustedes quieran llamarle, yo le llamo Samurai Como ven aquí en la parte inferior izquierda Esperen Una más Una Shuriken Que en esta hora no se como funciona Le he visto el lanzo, he dicho que se convierte en flechas pero no le he podido lanzar bien Se la sale así O con botón no use No, hasta ahora no sirve Bueno, nos agrega estas dos que son la katana Que esta ya hace 18 de daño aquí lo dice Y esta que usa Esta es la katana maestra Que causa 40 de daño Aunque también nos baja vida al golpear a un mob Eh, se los mostraré Bueno, esto por ahora Eh, creo que les mostraré la espada del último ya que hay un Esto trae, incluso trae un propio monstruo Que es un Samurai Un Ninja Algo así Bueno, no es intuitivamente Esta armadura Uh Uh, se lanzó sola Uh, si Esta armadura ¿Vete si se lanza? Ah, si, 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 si Si se lanza Tienes que me interesa un rato Esta armadura Creo que laguea un poquito más Que usa más lag Esto aquí Esto ahí es Súper chula Vamos a ver si se ve aquí Con el F5 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 F5, F5 No sirve con el F5 Bueno, esta armadura nos da súper velocidad y súper salto No sé si Yo lo veo un poco laguado Ahorita probaré De pronto son los mods Borraré este mod Ya cuando lo termine la review Probablemente lo guardé en mi ordenador Y Así libraré un poquito de memoria Y ahora que estoy grabando Causa aún más lag Y bueno Esto consiste Si esta armadura nos da lo que sería súper salto Uh, no salta Es un pato no sé Creo que lo funciona así No sé si ustedes lo verán Pero yo veo que salta muy, pero muy alto Podemos correr súper rápido Como ven Brincamos súper, pero súper alto Vamos a acomodar un poquito más Uh Eh Vamos a quitar esto aquí Esto así Aquí Aquí Bueno, brinca Y como brinca Brinca súper, pero súper rápido Y corre súper, pero súper veloz Y bueno, eso es lo que consiste en la armadura La armadura Creo que se Si tiene crafteo Creo Creo, creo, creo Sí, sí, sí Usa uno de redstone Dos bloques de iron Y dos bloques de carbón Todas las armaduras deben tener crafteo Estoy seguro Sí Solo usa Iron Carbon Y redstone No usa mucho en sí No usa mucho en sí Aunque creo que el bloque de iron Porque me causa aún más lag Oh Uh Ok Quiero contestar Ah Ya, ya, ya Ya sé por qué no funciona Es esto Aquí Como ven Empezar a atacar automáticamente Para poder matar Tienen que pegarle los pies Que no puedo pegarle Está basado en un No, no, no Que pillo, ay, que pillo No, que pillo Es creativo, creativo ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Es como un samurái azul Es idea mío en creativo Da menos lag Creo que es en creativo Que da menos lag Está basado en esto Es muy chulo Y ahora con el soporte Para skin 3D De blow launcher Se ve aún mejor Uh Ok Intentaremos matarlo con la espada Esta 40 de daño Está basado en un Silverfish Aquí para matar Tienen que darle los pies Uh Me mató Me mató Me mató ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Uy Wow Spawny es súper lejos Creo que traer Creo que sacaré otro acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí lo ponemos aquí Ahí está Ahí está Ahí está ¿El maestro qué ha dicho? El maestro ninja ha arribado Bueno Son dos Que salimos con ahí abajo Uy Un momento de corte Veadlo Bien ¿Qué pasó? Ah Sí, 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 sí Nos traigo la armadura especial Creo que esa armadura no me hago daño usarla De por sí De por sí Si creo que si no tienes la armadura Te va a lastimar mucho Uy Mejor me voy lo que quise Estos me van a cansar Y me van a Matar Van a acabar conmigo Van a dejar restos ninjas por ahí Bueno, cogemos esto La desventaja de esta armadura Creo que la desventaja de esta armadura Es que cuando te golpean Te mandan Muy pero muy alto Aunque el daño de caída no es mucho Pero aquí que llegas al suelo Demora su tiempo ¿Dónde están? Pondré la armadura para poder acabar con ellos ¿Listo? Como ven salta altísimo ¿Dónde está? Ninja Uy Ninja, 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 ninja Niña, ninja Como ven te reprende el candela Y creo que esta espada no me hace daño Uy Los pies, los pies, los pies, los pies Uy Uy, uy, uy Que pillo, uy, que pillo, uy, que pillo Probablemente traes muchos mods Ahora que Bueno Tengo para subir Tengo mas soporte Mátalo Muerte También Si estoy volando Si es una cosa que he instalado hace poco Muerte 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 Mejor de día Mejor de día Listo Si 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 Uy Con razón estaba agachado Desagachate Nooo Ok Nooo Ok Eso es inesperado Me quito la armadura Si estaba agachado Y por alguna razón no se desagachado Ok Eso es raro Uy Se quedo Hullado diciendo Nooo Si esta agachado hoy Esta como que Bebe Bebe Porque tengo muchos mods aquí Y bueno gamers Eso seria todo Y bueno gamers Eso seria todo Si te gusto por favor Da like, comenta, comparte Siempre se agradece Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau 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 ¡Suscríbete al canal!